Estamos celebrando nuestro día provincial, ello da cuenta a la promulgación de nuestra ley provincial. Es por ello que hoy nos reunimos a nuestra querida UNLAR, tanto estudiantes, docentes y graduados, a conmemorar y a celebrar nuestro día. Es parte de un programa de trabajo que venimos llevando adelante con el Consejo Profesional de Trabajo Social de la provincia, con quien tenemos un convenio hace tiempo, siempre de hecho generamos actividades de forma conjunta. Y además también es parte de lo que le interesa a la Federación de Unidades Académicas del NOAA, con quienes estamos trabajando propuestas de posgrado y articulaciones en red, que seguramente más adelante podremos tener algún avance. Ser el día provincial, en primer lugar vamos a conmemorar a algunas colegas que son significativas por su labor y su trayectoria de nuestra profesión. Recordemos que nosotros tenemos escuelas de asistentes sociales desde el año 65, con lo cual tenemos mucha trayectoria de colegas. Y por último vamos a dictar un curso de escritura académica. Este curso va a ser dado en dos instancias. Venimos trabajando de manera muy intensa en articulación constante, la universidad a través de la carrera de trabajo social, en diferentes instancias, formación principalmente, que es cursos diversos que nos demandan los colegas y las colegas. Además venimos pensándonos en diseñar y armar una carrera, una diplomatura, una maestría y un doctorado, claramente acompañadas por nuestro rector, que es quien conduce hoy la universidad, con una fuerte decisión de fortalecer la formación de los graduados y las graduadas de esta universidad. ¡Gracias!